¡Arriba! Solicitamos que una comisión de los gobiernos federal y local con funcionarios de alto nivel y capacidad de decisión que sean siempre los mismos, mantengan diálogo permanente con la Asamblea de Vecinos del Multifamiliar Tlalpan para exponer las acciones de reconstrucción, así como para la coordinación de las tareas aún pendientes en nuestra unidad habitacional. Pareciera que antes del 19 de septiembre teníamos un techo donde vivir. Para después tener una deuda que pagar. La Ciudad de México ha dicho sobre si estamos en una condición de aceptar lo rojo, lo amarillo, lo verde, no nos han explicado nada de eso. La ayuda de renta sí se está tomando, hay un módulo acá atrás y los vecinos se están yendo, como les dije hace un rato, sí se están tomando las ayudas. Insistimos también en nuestra demanda de contar lo más pronto posible con los dictámenes oficiales del Estado de nuestros edificios y nos reservamos el derecho de conseguir peritajes independientes previamente aprobados por nuestra Asamblea. Quienes habitamos en el Multifamiliar Tlalpan reiteramos nuestro total rechazo a ser reubicados. Estamos decididos a defender nuestros espacios y negamos tajantemente que nuestro terreno esté en negociación. Que se entienda bien claro, el Multifamiliar no se va a dividir, estamos actuando como Asamblea. Entonces no estamos aquí pidiendo un departamento para cada persona, estamos pidiendo la unidad, estamos pidiendo que se reconstruya en su totalidad el Multifamiliar. Entonces si ellos quieren llegarnos por ese lado, aceptar créditos del INVI, casas de reubicación, no lo vamos a hacer. Nosotros somos la portavoz de la Asamblea, no somos quienes decidimos. Detrás de todos nosotros hay más de 500 personas. Vamos a actuar como un Multifamiliar y queremos asegurar que nuestras viviendas están en óptimas condiciones para poder regresar a ellas. Señalamos que nuestra unidad habitacional se compone de 10 edificios en donde habitamos 500 familias. Hasta el momento las autoridades nos han informado, aunque no por escrito, que el edificio 1C que colapsó, se recuperaron 9 cuerpos, se rescató a 18 personas con vida y 79 estuvieron puestos a salvo. Nunca nos cansaremos de agradecer las labores de apoyo que emprendieron elementos de la Marina, el Ejército Mexicano, de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad de México y sobre todo de la sociedad civil para atender la emergencia de nuestros edificios. Gracias. 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 Gracias.